¡Avance! ¡Avance! ¡Avance todos! Porque aquí está Matineira La voz de la simpatía total Pal vas arriba, eh, eh, los brazos arriba, eh, eh La pal vas arriba, eh, eh, los brazos arriba Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita Me marcharé, no volveré, por culpa de tu falso amor Yo siempre te quise, te amé, tú no supiste valorar La gente siempre me decía que tú ya tienes otro amor Tú me engañas, todo esto yo como tonta te creí Me marcharé, no volveré, para no verte nunca más Miré, miré, lejos de ti, no volveré, te olvidaré Me marcharé, no volveré, adiós, adiós, que seas feliz Iré, miré, miré, lejos de ti, no volveré, te olvidaré ¿Para qué seguir contigo? Ya no quiero sufrir a tu lado Si un amor se va Déjalo que se vaya Porque te aseguro, que no era para ti ¿Qué dicen mis amigos de Estudios? Playback Record En Lima, Perú Elías Contreras ¿Qué suelen esos teclados, maestro? Me marcharé, no volveré Por culpa de tu falso amor Yo siempre te quise, te amé, tú no supiste valorar La gente siempre me decía que tú ya tienes otro amor Me engañas, todo esto yo como tonta te creí Me marcharé, no volveré Para no verte nunca más Miré, miré, lejos de ti No volveré, te olvidaré Me marcharé, no volveré Adiós, adiós, que seas feliz Miré, miré, lejos de ti No volveré, te olvidaré Me voy Me voy Me alejo de tu lado Para nunca más volver Adiós Adiós, adiós, mi amor Me marcharé, no volveré Para no verte nunca más Miré, miré, lejos de ti No volveré, te olvidaré Me marcharé, no volveré Adiós, adiós, que seas feliz Miré, miré, lejos de ti No volveré, te olvidaré Mis amigos de la selva central La Marsecha, Chanchamario Pichanaki San Martín de Pango, Azatipo Ya sigamos a mi lindo Mazamari Mis amigos de Unza Pampa Villarrica Bostoso, muerto, bernudez Baila que baila Cosa que goza Mueve que mueve Pompiendo la cintura Pompiendo la cadera Pompiendo la cintura Cintura, cadera Cintura, cadera Así, 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 sí, sí, sí Así, 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 sí, sí Matineira La voz de la simpatía total Solo para ti